Hola gente, bienvenido a nuevo vídeo, bienvenidos a, en este caso, el detalle del parche 11.12 y es un parche que yo no me esperaba tan denso más que nada porque los buffos y nerfeos que estáis viendo, que no son pocos, pero son muy bestias o sea, hay campeones, hay ver... es que muchos de estos campeones que veis en la lista de ahora os explicaré reciben cambios que van a cambiar mucho como están actualmente estos campeones, ¿vale? si os gusta mucho el vídeo, como siempre, le podéis dar un pedazo de like a ver si vamos a 3.024 horas y os dejaré la información en la descripción para que la podáis chequear vosotros tranquilamente, ¿vale? Empezamos, tenemos campeones buffados, nerfeados y ajustes tanto campeones como nuevos ajustes que han metido, en este caso, un objeto y una runa, ¿vale? En cuanto a campeones buffados, primero tenemos a Mumu le bajan el coste de mana de la Q bastante antes gastaba 70 en cada level, ahora gasta 30 y 50 y aparte le suben 50 de daño en cada nivel de daño de la R ni tan mal, un buen buffo Annie le meten más escalado en la Q, un 5% más de escalado y aparte le aumentan la vida a Tivers y las resistencias para que el oso tanque más que quieras que no, el oso es bastante pesado sobre todo a mí me ha pasado muchas veces matando a Annie y que luego venga el oso y me mata a mí y mucha gracia, no es que te haga, la verdad El siguiente campeón es Breezecrank, le aumentan 15 de daño en cada level a la Q y le aumentan 25 de daño en cada level a la R o sea que Breezecrank va a pegar más estamos hablando de daño base, ¿vale? el escalado no lo tocan por si alguien quería jugar Breezecrank a P no, sigue sin ser aconsejable pero bueno, si os gusta Breezecrank, quieras que no tanto la Q como la R hacen mucho daño y ahora van a hacer un poquito más de daño una locura más, pero bueno, quieras que no, ahí está siguiente, Heimerdinger, le mete más vida a las torres las torres de la QI, intuyo que la de la Ultimate también contará aunque no lo ponga y también le aumenta el daño a las torres o sea, esto es lo que nos explican yo creo que aplicaría también a lo de la Ultimate, ¿no? por lógica, pero bueno en todo caso, las Q seguro que van a tener más vida y más daño y lo siguiente es que la E reduce un segundo de cooldown ni tan mal, un buffo bastante bueno a Heimerdinger el siguiente Heimerdinger, de los mejores buffos del parche sin duda, bueno, de los mejores cambios que hay en este parche tenemos que ahora cuando tú te haces los campamentos pierdes menos vida y pierdes menos mana que eso de por sí está genial ya aparte, el escudo es más potente sobre todo al nivel máximo de la habilidad y recordad que es la habilidad que se maxea por lo que tardas poco en tenerla a nivel máximo a nivel 7 ya la tienes y básicamente son 30 de más de escudo extra de la E ni tan mal y aparte, la Ultimate Daisy tanquea más porque tiene más resistencias y también tiene más vida un buffo muy bestia para Ivern, ¿eh? tampoco espero que sea el mejor jungler del juego pero ni tan mal, es un buffo muy bueno siguiente Jarvan, ojo este gana más mana por nivel que nunca viene mal pero sobre todo esto la pasiva de Jarvan tiene un cooldown tú puedes dejarse el tortazo este que mete un daño extra y tienes que esperar 6 segundos para volverlo a aplicar al siguiente bicho pues ahora, a medida que vas subiendo de level la pasiva decae de cooldown concretamente al level 16 tienes la mitad del cooldown por lo que la puedes utilizar múltiples veces en un trade o sea que ni tan mal este buffo, ¿eh? ya el level 16, pero bueno siguiente, Serafin le meten un poquito menos de cooldown en early el AE y luego un poquito más de cooldown antes pasaba de 11 a 9 segundos ahora tiene 10 segundos todo el rato y eso sí el cooldown del AE bueno, el cooldown, perdón el CC del AE aumenta un poco en lugar de ser de un segundo es de 1,5 intuyo que tanto lo que sería el slow como el rot en función si tiras una E o dos S y el último buffo es Yorik básicamente los bichitos de cuando tú tiras muchas Qs y sacas los bichos ahora tienen más vida y corren más y Maiden que sería la waifu la ultimate tiene más vida ahora tanto vida base como el escalado de la vida máxima de Yorik y aparte Maiden no te chasea tanto rango eso quiere decir que en principio no se va a meter tan a lo loco y es algo beneficioso aunque yo no sé no lo tengo tan claro ese punto en cuanto a campeones nerfeados Velvet me la salto, ¿vale? voy a hacer un vídeo exclusivo de esto porque tiene telita así que lo veréis en el próximo vídeo Doctor Mundo se cura menos por pasiva y se cura menos por ultimate antes te curabas más cuanta menos vida tenías ahora te sigues curando más cuanto menos vida tienes pero te curas un poquitín menos bueno, supongo que con estos cambios y las ideas graves también un poquito nerfeadas pues Mundo se cura más de lo que debería y no hay manera de de al fin y al cabo impedir esto siguiente Fiora está muy rota es el mejor top laner del juego nerfeo al canto que es lo que van a hacer básicamente la pasiva de Fiora los vitals cuando tú petas un vital haces un daño extra bueno, más que daño extra haces un porcentaje de daño como daño verdadero tienes una parte base que es un 3% de la vida del rival y luego un 5,5% extra por cada 100 de AD que tú compras es así como funciona, ¿vale? pues ahora en lugar de ser un 3% es un 2% esto se nota y mucho la verdad no os penséis que es poca broma este nerfeo lo siguiente es el nerfeo a Yana que ni tan mal también ya os digo que se han pasado bastante en este parche a Yana le bajan velocidad de movimiento de la W menos slow de la W cuando Duran lantas al rival y aparte el escudo la E tiene menos potencial de escudo es un 10 por cada level de base y aparte tiene menos escalado en función de la pedillana ni tan mal, ¿eh? Lucian menos daño base pasa de 62 a 60 de daño ataque y aparte la Q pega menos cuando le vamos metiendo levels y como se maxea la habilidad lo he dicho al level 7 también la tendríamos ya maxeada el siguiente campeón es Singet no entiendo muy bien el nerfeo pero bueno la W hace menos slow en early pero más slow que antes en late bueno esta sí que tarda en maxearla por no decir que es la última que maxeas con el campeón o sea que esto sí que se nota un poco y la R da menos resistencias menos en early bueno menos estadísticas en general en early pero más en late bueno yo tampoco lo veo una locura de nerfeo sinceramente este es de los más de los más lights para mi punto de vista siguiente viego te curas menos cuando pillas bueno cuando te cargas a alguien y la pasiva aplica que es clicándole pues ahora te curas menos que antes y la R mete menos que yo creo que esto es muy importante porque la ultimate de viego va genial para ejecutar a alguien y tal entrar en pasiva y todo el rollo pues ahora te cuestará un poquito menos un poquito más y Zeri que yo pensaba que la iban a matar del todo es un nerfeo bastante light pero recordad que antes en el hotfix le cayó uno bastante bueno entonces ahora tienes menos regeneración de vida base y menos escalado de regeneración de vida base y la W pega más en early y menos en late ¿por qué? porque tiene más daño base y menos escalado tanto de daño físico como de daño mágico ahora vamos a los ajustes básicamente Katarina la build de AD ahora es peor tiene menos escalado en general salvo la R que tiene más y eso sí le aumentan para compensar el daño de efecto de impacto de las dagas resumen no es tan viable ir con parte de AD y se supone que la parte de AP debería ser mejor que hasta ahora tal cual Shaco ¿os gustan las build tanques? pues ya no hay build tanque menos crecimiento de vida menos armadura y eso sí tenéis más daño de porcentaje tanto de daño físico como de daño mágico en varias habilidades la Q tiene más escalada de daño físico la W de AP y la E tanto de AP como de tal cual Shaco agresivo será mejor que antes Yumi y Soraka esto de ajuste tiene cero es un nerfeo como una casa para ambas Yumi tiene menos escudo de la pasiva y tiene menos healing con la E bueno healing base obviamente y en cuanto a Soraka la E recura más eso es verdad pero le quitan el efecto este de quitar iridas graves que me parecía de lo más fuerte que tenía la ultimate Soraka o sea que yo sinceramente también lo considero un nerfeo por mucho que cure bastante más que antes la ultimate Soraka y finalmente tenemos ajustes de runas y de objetos el Nair Harvest básicamente cambia la receta ahora tiene Flendish Codex que pone ahí es esta especie de tomo de AP que creo que cuesta 900 o por ahí te da daño de velocidad de habilidades etcétera y el Predator ahora te da menos velocidad de movimiento a principio más después aunque no compensa desde el punto de vista y eso sí te modifica el daño concretamente tiene menos daño en early más daño en late y encima más escalado y el cooldown también cambia tiene más cooldown bueno te quitan cosas te ponen otras pero para mí es también un poco un nerfeo realmente aunque sea mejor el late yo creo que pierdes mucho potencial en early y eso es todo chicos espero que os haya gustado el vídeo que me haya explicado bien espero haber resumido correctamente todo esto que es bastante información y me gustaría que vosotros en los comentarios me dijeséis que opináis al respecto y por supuesto os dejaré también en la plataforma en la plataforma digo ya no sé ni lo que digo os dejaré en la descripción el link de esta información ¿vale? nos vemos chicos hasta luego que vaya genial fuerte abrazo